Amigos, tercer día de festival, hemos visto varias películas, comenzamos con la no fantástica The Hunt, lo decimos porque no es de género fantástico como tal, pero estaba en una sección de las informativas, una película coreana dirigida y protagonizada por Lee Joon-jae, de todos conocidos por el juego del calamar, el protagonista, y nos trae una película, vaya, vaya película, de acción, de tiroteos, pero podéis decir, bueno, pues aquí lo de siempre, no, no, o sea, está rodada con un detalle, con un pulso, con una acción, o sea, vamos, ya sabéis todos que los coreanos rodan como pocos, ¿no? Y es increíble cómo se enlazan casi escena de acción tras escena de acción y de unos tiroteos, ¿os acordáis de hit? Pues es como hit toda la película en cuanto a la puesta en escena y a lo ajustado, ¿no? De cómo está encuadrada, de cómo se ve, de lo crudo, ¿no? Es una película muy cruda, o sea, que te disparan y te disparan, ¿no? Sí, es lo que llamamos nosotros una película de metralletas, ¿no? Donde, bueno, también tiene su dosis de explosiones, bueno, al final hay como un... Ah, no quiero decir nada, pero hay bastante pirotecnia que te sorprende, ¿no? Porque comienza siendo una especie de thriller a lo largo, pero con mucha acción, tiene muchísimo ritmo y, vamos, yo me parece alucinante que sea el debut de la dirección de, bueno, del protagonista del Juego del Calamar. Yo, o sea, no sabía, luego lo he visto y digo, pero Mother of God, porque además nos trae la mejor herencia, ¿no? De los thrillers policíacos, de los thrillers de espías, es una trama, o sea, está bastante bien hilada, creo que bastante bien escrita, es un poquito liosa, porque a veces suceden las cosas como demasiado rápido, en los diferentes frentes que hay en la película, estamos hablando de una situación en los años 80 de Corea del Sur y Corea del Norte, de las suspicacias, de los odios, ¿no?, entre las dos Coreas y de gente infiltrada también, o sea, que nunca sabes quién es quién es. Y de la CIA coreana, ¿no?, la K-CIA que venían los estudios, K-CIA. O sea, la gente secreto, espías, así que hay que proteger al presidente, ¿no? Claro, estás metido ahí Japón también, con la J-CIA y, no sé, ahí había un lío de agencias y de tramas y todo súper enrevesado, pero bueno, si te cuesta seguir un poco ese tipo de trama, pues también tienes las escenas de acción, ¿no?, que te puedes agarrar un poco por ahí, ¿no? Pero yo creo que al final queda bastante claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos, o no, o hay una ambigüedad ahí, bueno, que ya vosotros podéis comprobar. Sí, es una película de grises y ni el tan bueno es tan bueno, ni el tan malo es tan malo, cosa que siempre se agradece en una cosa policiaca, porque al final le da peso, le da densidad, le da gravedad. Y en el cine coreano, bueno, tú decías que te has sorprendido, pero yo ya venía de ver, hace ya bastantes años, una película que recomiendo, que es muy del estilo, que es de Yellow Sea, que también es una película coreana. Apuntarla, amigos. De Yellow Sea, o sea, de creo que de 2011, y vamos, yo aluciné, era como ver Jason Bourne, pero al cubo, ¿sabes? O sea, y también con una trama ahí, o sea, bastante interesante. Esta, ya te digo, esta es más rollo largo, pero de acción, ¿sabes? Es más trepidante. Y con muchísimas localizaciones, probablemente una película que se haya tardado en rodar cinco meses. A mí me hacía mucha gracia, porque, vamos, supongo, no he visto el making of, pero estará todo rodado en Corea, pero cómo intentan emular, ¿no? Los Estados Unidos, la embajada, ¿no? Incluso Japón, ¿no? Pero, y cómo ves allá los extras, ¿no? Como que también participa como un reparto internacional, pero bueno, que son al final... Y cómo también la película, amigos, va a tope. Es decir, nunca deja de creer en ella misma, y a la vez, también tenemos a unos hombres trajeados a una época, a una guerra fría ya acabándose, pero todavía ultra cruda. Se ven torturas, se ven disparos a bocajarro, o sea, en el sentido de que, más que sea explícita, que también, es implacable la película, no descansa, incluso en los tiroteos, te duele casi. O sea, es decir, estar viviendo casi compungido por cómo está rodada la acción de, no solo sin parar, sino de, casi como una maquinaria, ¿no? Es como una maquinaria perfectamente engrasada, y cada encuadre, cada sitio, cada... Entiendes perfectamente a quién están disparando, algo que muchas veces en las pelis de acción no se entiende nada, es un Harry, es un sin Dios, y aquí está perfectamente el punto de vista de cada cosa, aunque pasen súper rápido, y pasa que en un minuto pasan mil cosas de persecuciones, tiroteos, con coches... O sea, es increíble, porque yo hace mucho que no veo una peli de acción tan bien rodada, tan trepidante. O sea, es que no para, es súper entretenida la peli. Y a la vez, ese, ¿sabes? También tiene ese componente de thriller, de espionaje, o sea, que lo tiene un poco, lo tiene todo, ¿no? Y buenas interpretaciones, y vamos... Muy fina, una película muy fina, con lectura también, con... Sí, porque está basada, al principio te avisan, ¿no? Está basada en hechos reales, pero ninguno de los personajes, ni todo, ni sucedió tal y como se cuenta, obviamente no creo que pasara en la realidad lo que ocurre en la película, porque está como súper exagerado todo, pero al parecer esa era un poco la situación. Hay un contexto político, social, de los años 80, y que se centra en esa época, porque interesa para el desarrollo de la trama, ¿no? Y nada, el guión, no sé quién lo escribe, pero bastante currado. Eso sí, yo creo que nos perdimos un poco por el tema de también hay los nombres coreanos... Sí, 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 un poco Harry a veces, porque hay muchos personajes. Y a veces cuesta seguir, pero creo que si la conseguís ver doblada, será menos complicado. Luego, algo interesante también que nos ofrece la peli es que es un juego también de alianzas, de contradicciones, hay escenas como dentro de toda esa vorágine muy íntimas, ¿no? Como cuando queman los papeles, no estamos diciendo nada, luego veréis por qué es, o el contacto que tiene japonés también en la escena final. Al final, el cine coreano demuestra que puede ser como una maquinaria, una apisonadora en cuanto a cómo está rodado, pero a la vez muy íntimo y muy en lo humano. Hay varias escenas, incluso en la relación de superiores, de la corrupción también que vemos. O sea, me ha sorprendido porque normalmente ciertas películas coreanas son muy minimalistas, casi no hay expresión, y aquí tiene una expresión como muy occidental, vamos a decirle, o americana. Es una película muy alamericana, la verdad. Pero la única pega que le pondría, la única pega el cambio de las motivaciones de algunos de los protagonistas, es al final que si te paras a pensarlo es como un poco forzado, ¿no? Sí, es como para resolver y tal, es como... Porque la escena final es como para darle un giro final, pero dices, bueno, esto ya no sé si me lo creería, no sé si este personaje haría en la realidad lo que pone en el guión, ¿no? Por ese lado, ¿no? Sí, es un poco precipitada al final. Pero ya decimos, o sea, si os gusta Amantes del Cine de Acción, no dejéis de verla porque es que es joya, ¿eh? O sea, yo no me suele gustar como muchísimo y he salido encantado. Y también si os gusta El Juego del Calamaro porque salen varios actores del Juego del Calamaro. En esta nueva terna, ¿no? No solo de cine coreano, sino de la influencia coreana desde Parásitos, bueno, y de una cinematografía... Y en el K-Pop, con BTS, o sea, ya está ahí a tope Corea. Bueno, Jocu, Pachambú... Años de ventaja. O sea, Corea, vamos a ir a Corea a rodar, Sergio, porque mamá mía, como ruedan, como Los Ángeles, es increíble la precisión y el convencimiento, ¿no? Es decir, también rodar cine es estar convencido de que no es una locura ni una ridiculez. O sea, y van a todas. O sea, tener en cuenta que al final esto es cine que nos llega, pero tú imagínate la cantidad de cine que nos sale de allí de Corea, ¿no? Porque no nos llegará nada. Las cuatro películas más potentes, pero la de cine, o sea, ahí tiene que haber una industria brutal en Corea del Sur. En Corea del Norte no tanto, creo. A ver, a ver. Igual hay un bunker secreto. Nada, amigos, Verde Hand, thriller muy, muy sólido. Nos ha encantado y recordar, como siempre decimos al final, estamos en YouTube, estamos en Twitter, en Instagram, también en TikTok que hemos empezado. Así que podéis ver ahí Shorts. Ah, eso no lo sabía en TikTok. Y en TikTok estamos también. Así que, a ver, a ver. Todo eso nos ayuda muchísimo, nos ayuda a que el canal crezca y pueda llegar a más personas. No nos cansamos de decirlo. Es muy importante ese pequeño gesto del like, del comentario, del suscribiros y no cuesta nada de más. Así que, amigos, hasta un próximo vídeo de Amantes de Uyuni. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!